Mucho querida para todos El abrazo cordial para todo el público que va llegando ya Celebrando este gran aniversario De la gran Neva de la Cumbia Neva Bueno vamos con la música, seguimos, impadables Aquí está El gran Chacallán Lo máximo Para Diego, la gente de la victoria Cabezas La gente del Pino, cabezas Oye milagro de nadie Machín del Pino Chorofuna Tiago La gente de la Córdoba, Tiago Chorofuna Chobani Pedro Santamari Después de mucho tiempo Vuelvo a encontrarte Después de que te fuiste Siempre pensando en ti Después de mucho tiempo Vuelvo a encontrarte Chobani Después de que te fuiste Siempre pensando en ti Tú me conocías Mis sentimientos Tú me conocías Mis sentimientos Chorofuna No sé si te comprendes El amor que te tenía No sé si te comprendes El amor que te tenía Chorofuna 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 Tú que conocías Mi sentimiento Tú que conocías Mi sentimiento No sé si te comprendes El amor que te tenía No sé si te comprendes El amor que te tenía Chorofuna 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 Después de mucho tiempo vuelvo a encontrarte Después de que te fuiste siempre pensando en mi cabeza Después de mucho tiempo vuelvo a encontrarte Después de que te fuiste siempre pensando en ti Tú me conocías, mis sentimientos Tú me conocías, mis sentimientos Yo era una gran 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 Y su amor, que me venía, que me venía, que me venía, que me venía, que me venía. Muy bien, para Brenda, su amor José Luis, José María, Nayeli y los Solteritos del Pino. Cali. Para Rosario y el Lobo, 7 de Octubre. Cali, que se llama Mario. Pelado, y su amor, nada, salga. Luchito, Daniela, la que te da la joven. Pelito, Cenicero, Peladito, en la clínica. Luqui, Luqui. Viequito y su pequeña Dayana. Buena Miquicho, Rocío, la gana Martares en octubre. Y viejitos. Llego. Hoy, Llego. Para hacerme la promesa, de recargarse para no, la primera que hiciste, fue, vente con otro. Jimmy, encienda. Para hacerme la promesa, de recargarse para no, la primera que hiciste, fue, vente con otro. Ahora me encuentro muy sola, con falta de cariño. Ahora me encuentro muy sola, con falta de cariño. Tú, la perversa, tú, la malvada. Esa tú, la perversa, tú, la malvada. Ahora sigas tu billetera, que te perdone. Ahora sigas tu billetera, que te perdone. Vente ya. No quiero más tu cariño. Vente ya. No vuelva más, por favor. Vente ya. No quiero más tu cariño. Vente ya. No vuelva más, por favor. No vuelva más, por favor. Vente ya. Ahora se suicidó. Para toda la linda gente de la clínica, César. Ay, Pagali. Somos de Chú. Secita, Maribel Delfino. Voy a Manchipre ya. Jorge, cabeza, destino. Y siénteme como te quiero yo, si te he hecho mucho en ti Sufrirás por mi querer y serás feliz como yo Y siénteme como te siento yo, si te he hecho que te voy a dejar Si es así yo seguiré, muy feliz, seríamos yo Quiereme como te quiero yo, si te he hecho mucho en ti Sufrirás por mi querer y serás feliz como yo Y siénteme como te siento yo, si te he hecho que te voy a dejar Si es así yo seguiré, muy feliz, seríamos yo Quiereme, quiereme, a tu suena Quiereme, quiereme, al amor Quiereme por favor, quiereme con amor Quiereme por favor, quiereme con amor Quiereme, cuántas veces, con amor Quiereme, 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 a tu suena Quiereme, quiereme, quiereme con amor Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiera Aquí está el buen recuerdo para mi cosita, Diago La gente que te sigue tomando, bailando Aquí en este escenario espectacular Nuestra amiga Debra, la cumbia nueva Para todos ustedes, con mucho cariño Empecemos